Vos te dicen que está filmado 24 horas, sí, grabado está 24 horas, pero acá está pasando el quilombo y yo te muestro la cámara que está apuntando la pileta, ¿entendés? Eso se edita, ¿entendés? Y editan, y todo el mundo me dice, cuando me ve mi sema, decime algo, gran hermano, ¿está arreglado? Esa es la pregunta más normal de todas. ¿Sabés qué yo le digo? Y que quedan ahí el oadín, ¿viste? Le digo... No, el gran hermano no está arreglado, está editado. Ese día fue que fui, busqué las reglas y le dije, es más, mandé a uno, anda a buscar las reglas, porque era el personaje más fuerte yo, ¿viste? Ahí adentro. Anda a buscar las reglas. Y decía esa, la cláusula, la cláusula la tenían las chicas en la cabeza las que tenían hijos, Flor. Las que tenían hijos tenían la cláusula en la cabeza, porque estaban todo el tiempo que se querían ir. Pero decía, si me voy no puedo entrar otra vez. Qué loco. Entonces... La tenían ustedes. Claro, la teníamos. Mirá, en el nuestro pasó, recién lo decía Damián, era el típico perfil del ganador, un chico cartonero, una historia de vida muy fuerte. Sí, me acuerdo, sí. Bueno, y no había forma de sacarlo. Vos decías, ¿cómo hacemos para ganarle a este pibe? Porque este pibe, a donde va, va a ganar. Y un día él se levanta y me dice, ¿sabés qué? Extraño a mis hijos. Y ahí me abrió la puerta y yo le empecé a comer la cabeza y le digo, mirá, vos ya ganaste, no necesitás estar acá. Para vos, me acuerdo patente el día que le dije, para vos qué es más importante. ¿Tus hijos o estar acá adentro? No, mis hijos. Listo, ya está. Pon, se fue. Y yo sabía, adentro de la casa, que en el momento que él se va por decisión, es más, me agradeció, en el momento se está yendo, me abraza y me dice... Gracias por el comento. Mamá, gracias por tu palabra. Acá tenemos un contrato firmado. Las reglas no se pueden cambiar. Las reglas se cambian o antes del partido o después del partido, no durante. ¿Sabés qué? Mirá, que nos hace Jorge. Entra. Hola, chicos, bienvenidos a Gran Hermano. Y él entró en off. No estaba en vivo. ¿Por qué la hizo? Para que todo el mundo se descargue en ese momento. Mis hijos, no los puedo ver. Entra Cristian. Y todos llorando y todo el quilombo. No, y sí. ¡Falsete! ¡Falso vivo! Un falso vivo hizo. Está bien que es un programa, está bien que tienen que haber discusiones, está bien todo. Pero si permitimos una persona que le grita de la manera que le grita y que lo insulta y que lo denigra de la manera que lo denigra al compañero, lo empujó dos veces. Bueno, amenazó a una chica que la iba a acuchallar. Entonces, si permitimos eso en un programa de televisión, ¿qué pasa si fuera al revés? Si Mauro se lo hace. Va preso, tiene una perimetral, entra el grupo halcón, lo saca de la casa. Entonces, está bien que los programas de televisión tienen que medir, obviamente tienen que tener auspiciadores, tienen todo. Pero ¿a qué costo? ¿A qué límite? Pues entonces para eso mañana hacemos un programa de suicidio en vivo, porque siempre va a haber gente que necesita plata y depresiva. Y le decimos, che, te doy 5 millones de pesos, matate en vivo.